VINE A DORAR A DIOS VINE A DORAR A DIOS VINE A LABAR SU NOMBRE VINE A DORAR A DIOS VINE A DORAR A DIOS VINE A DORAR A DIOS VINE A LABAR SU NOMBRE VINE A DORAR A DIOS EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL CAMBIO MI CORAZÓN POR UN NUEVO CORAZÓN Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE DIGO QUE VINE A DORAR A DIOS EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL CAMBIO MI CORAZÓN POR UN NUEVO CORAZÓN Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE DIGO QUE VINE A DORAR A DIOS bendito sea . bendito sea el Señor Dios Pilloso quien fue quien es y quien vendrá Réndito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinarás. Padre del cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declara con poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinarás. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinarás. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinarás. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinarás. Coronado sobre todo nombre Cristo Rey y Señor Hoy y siempre Te adoraré 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 Hoy y siempre Te adoraré